De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Estamos, nos ha costado Claro, eso es lo lindo Eso es lo lindo, el esfuerzo que vamos poniendo Porque nos vamos dando cuenta y le tomamos más provecho, más gusto a las cositas Las cosas fáciles de repente dicen Mira, esa gente no agradece porque nunca ha hecho nada Nunca le ha costado, no saben lo que tienen Todo nos ha costado Y este caminar con el Señor también nos cuesta Nos cuesta porque tenemos que olvidarnos de nosotros Tenemos que ir dejando nuestro yo a un lado para pensar en un nosotros Para pensar en el otro Y eso cuesta, cuesta porque estamos acostumbrados Yo tengo, yo quiero Todos nosotros nomás Desde chiquititos Mis juguetes, mis cosas Tenemos que enseñar a compartir Cosa que en la vida después Cuando seamos adultos también podamos compartir lo que tenemos Nadie en nada tiene que no pueda compartir Porque una sonrisa, una ayuda Eso no tiene precio Eso tiene corazón Y eso es lo que el Señor quiere Que tengamos corazón Tenemos puramente, tenemos puramente Sabemos cosas Y queremos escudriñar todos los detalles La mente Me hace frío, me hace soberbio, me hace orgulloso Tiene que pasar de la mente la sabiduría a este tu corazoncito Para que te haga humilde Para que te haga servicial Para que te haga amor Ese amor del Señor Y esta es la palabra que me hace amor Pues Esta es la palabra que me muestra Cómo hacer el amor con mayúsculas No ese amor chico Ese amorido Ese amor egoísta Que pienso en yo nomás El amor, como dice por ahí en Primera Corintios Del amor, como hemos lo dicho El amor es especial Es paciente Lo supera todo Lo espera todo Y vamos a ver cómo está el amor de nosotros Para mí, para mí, para mí Bueno En este Salmo 71 Digamos al Señor Haz mi corazón semejante al tuyo Humilde Que tu palabra penetre Que tu palabra me ayude Que tu palabra me cambie Mi corazón de piedra En un corazón de amor Y nos dice Desde mi juventud Oh Dios Me has instruido Y yo he proclamado Tus mayaravillas hasta ahora Ahora Que soy viejo Y tengo canas Oh Dios No me abandones Para que anuncie tu poder A las generaciones venideras Palabra de Dios Cuando lo leía Y cada vez que lo leo Lo repito Le digo Señor Ahora que soy viejita Y tengo canas No me abandones Para que anuncie tu poder A las generaciones No importa la edad Hermano, hermano querido Para el Señor No hay edades Cronológicas ¿Ya? No importa la edad Tú puedes hacerlo De una forma u otra Vas entregando el amor del Señor Y eso es lo lindo No que digan No, esta ya tiene dos años Tres años No sirve Esta tiene cincuenta No sirve Servimos desde que nacimos Sirvo para entregar Esos ojitos Del recién nacido Salvar la vida Hoy día la estamos matando Antes que ese niño Venga a entregar Esa sonrisa de amor Esa sonrisa Que los hermanos Menos válidos Que los hermanos Discapacitados Que los hermanos Más vida nos dan Sus ojitos Tienen más Ganas de vivir Nos transmiten amor Y nosotros Le queremos quitar la vida Hermano, hermano querido Luchemos por la vida Desde siempre Que ahora que queremos Estar más viejitos Y que porque tengo un dolor Y que tengo esta enfermedad Entonces no, chau Hay que quitar la vida Para que nos sufra ¿Qué clase de vida es esa? No somos unos animalitos Que decidimos Hoy día quiero comerlo Lo mato No Dios es dueño De nuestra vida Y Él sabe Cuando nos va a venir a buscar Ni antes ni después Y todos tenemos Esa misión Hermano, hermano querido Que si estoy enfermito Que si estoy postrado El día de mañana Ahí el Señor me tiene Para dar mi misión De amor De entrega Y de acompañarlo En su pasión Entonces, ojo Respetemos la vida Hermano, hermano querido Y entreguémonos En la edad que tengamos A servir al Señor Y digámosle Jesús En ti confío En la edad que tengamos En la edad que tengamos Es a la tierra El que espera Su amor se vuelve oración La noche inunda La tierra ¿Quién será el Hijo de Dios? El esperado por todos ¿Cuándo vendrá El salvado? El pueblo duerme Y no sabe Que el carpintero Esperó Durante años Y años Del padre Oír La voz Que dijo Vamos Ya es tiempo Entonces Toda la historia Tembló Viento 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 Pisa la fría calzada, sandalia en mano salió Queriendo sentir el frío que su alma entera inundó Su gran destino, la vida, su precio sería sangre y dolor Viento de Galilea, besa al Hijo de Dios Despídelo del pueblo, el niño ya creció Viento de Galilea, rumbo al Jordán salió Despídelo del mundo, ya es el divino Señor Despídelo del pueblo, el niño ya creció Música 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 Música